Bueno, estamos aquí en casa de Elsa Escabí con su hermano Rubén, que nos han recibido amablemente aquí esta tarde. Yo la he convocado para que hablemos de su participación y su experiencia durante un largo trecho de su vida investigando con su hermano en sus proyectos, los proyectos de Pedro Escabí. Y ella trabajó con él de diversas formas y de eso es que vamos a hablar esta tarde, ¿verdad? Vamos a hablar para que conozcamos esa parte, esa aportación que hizo ella en toda esta investigación. Yo soy Julia Cristina Ortiz, soy la editora de la revista Miradero del Folclor de la Casa Paoli, pero hoy estoy aquí como investigadora y autora. Quiero decirte Elsa que esta entrevista la vamos a publicar en nuestro número y que eso lo que quiere decir es que la entrevista va a estar disponible en el portal para que todo el mundo la pueda ver y disfrutar. Si tú estás de acuerdo, al final yo te voy a pedir que me firmes un permiso para que, bueno, para que conste, ¿verdad? Que sí, que tú estás de acuerdo. Bueno, vamos a empezar rapidito. Yo quisiera que tú me dijeras cómo tú te llamas, ¿cuándo, dónde naciste y a qué te dedicaste toda tu vida? Pues yo me llamo Elsa Escabí, Carmen Elsa Escabí y nací aquí en Atorrey, pero soy mayagüezana porque allí me crié y es lo que siento. Y me dediqué realmente, la primera parte de mi experiencia profesional fue como técnica de laboratorio y tuve la gran fortuna de trabajar con la doctora Torregrosa, Mercedes Torregrosa, que fue una gran mujer de nuestra sociedad. Con ella aprendí mucho de lo que es la verticalidad en el oficio. ¿Qué más quieres decir? ¿Quieres decir que mientras tú trabajabas como tecnóloga, nacieron estos proyectos en medio de tu trabajo o no? No, yo trabajé 19 años como técnica de laboratorio y luego ingresé a un convento. Que tenía la intención de llevar la liturgia a la comprensión y la vivencia del pueblo. Es decir, la liturgia pues son todo lo que tiene que ver con los ritos, no como ritos, sino como vivencia religiosa. Y de eso tuvimos un gran, alguien que se dedicó de cuerpo y alma a hacer esto en Puerto Rico, fue Charlie Rodríguez, que está el beato. El beato catequizó al padre Álvaro, que es un sacerdote, era un sacerdote dominico. Y entonces es el que siente la necesidad de que se funde una comunidad religiosa autóctona de Puerto Rico, que haga esa tarea para el pueblo. Y entonces se va a concretar eso, no solamente con los ritos y las celebraciones litúrgicas, sino haciendo, formándonos a nosotras en el sindicalismo y el cooperativismo. Y así se juntaron esos tres modos de expresión de pueblo, ¿verdad?, y de iglesia. Pues allí, en ese convento de Jesús Mediador, es que nace este proyecto porque, pues, el padre Álvaro quería eso, pero sabía que para hacerlo necesitaba una misa sobre las raíces autóctonas puertorriqueñas, y no lo había conseguido. Y una vez que estaba, teníamos como un mes de fundada la comunidad, un día él me preguntó, Elsa, ¿a quién yo puedo conseguir que me escriba una misa sobre las raíces folclóricas de Puerto Rico? Oye, pues, mire, está fulano, mengano, prensa, hijo, el otro, y el otro, y todo lo que yo conocía a través de mis experiencias personales, porque nosotros todos aprendimos música. Y entonces, me dijo, todos esos, ya los he visitado, y todos me han dicho que no. Y, ah, pues, entonces, pidas solo a Pedro, Pedro es mi hermano. Y entonces, pues, cuando él próximamente vino al convento, dijo, cuando vuelva a verla, dígale que yo quiero hablar con él. Hablaron, y Pedro le dijo, yo se lo hago, le pido, tiene dos condiciones. Uno es que usted me consiga el texto sobre, porque usted quiere que yo le construya, le haga la parte musical, ¿verdad? Y la otra es que no la deje en una gaveta, porque yo no escribo para echar en gavetas, la tienen que usar. Y dice, las dos cosas voy a hacer. Y entonces, Pedro escribe la misa en la menor. Y fuimos por, cuando ya estaba, en un mes ya la tenía hecha. Y el Día de las Madres, nosotros nos fundamos en noviembre 18 de 1962 como comunidad. Y esta conversación debe haber sucedido en febrero, porque fue cuando nos mudamos de la casa de Doña Rupita Valdés, allá al lado de las monjas de Buen Pastor. Nos mudamos a una casita en Puerto Nuevo. Éramos diez hermanas y teníamos tres habitaciones. Imagínate el reburo que viven. Bueno, pues, de febrero, digamos que fue en febrero la conversación, porque en febrero primero nos mudamos a la casita, y fue después de, en la casita ocurrió la conversación. Pues, el Día de las Madres de ese año me regaló a mí la misa. A mí me regalaron superior porque era la mayor del grupo. Nos fuimos a una casita en Bahía, en Puerto Nuevo, que era una casa de gente pobre. O sea, que no estamos diciendo que estábamos a hacer un voto de pobreza. Es que teníamos que vivirlo. Y entonces, y si tú no lo puedes vivir, ¿cómo lo vas a poder? Entonces, ¿cómo puede emanar de ti lo que se supone que tú hagas? Pues, no puede ser. Así que, por ahí empezó el asunto. Bueno, pues, entonces, cuando Pedro produce la misa, y al ir a, da la coincidencia, en el 62 te dije, el Concilio Vaticano II ocurre, que se reúne por primera vez, el 12 de octubre de 1962. Y en diciembre 8, que es el Día de la Inmaculada Concepción, recesan por las Navidades. Cuando salen de ahí, sale ya el documento de la Sagrada Liturgia. Y una vez que ese documento se publica, entre las cosas, muchas cosas que se ventilaba allí, era usar el, de la música, no, no, pero del idioma, del latín, que fue lo que siempre hubo, a las lenguas vernáculas. Y entonces, pues, este, cuando el padre se da cuenta del impacto de la misa en el pueblo, automáticamente, la primera vez, se estrenó, se estrenó un día de San Andrés, que es cuando empieza el Adviento. Y el día de San Andrés es el 30 de noviembre, y el domingo más cercano a ese, es el primer domingo de Adviento. Y ese primer domingo de Adviento, se estrenó la misa. Y entonces, se llenó que ellos y los periódicos y la cosa. Bueno, entonces el padre le pide a Pedro, que si quiere, puede venir a trabajar con nosotras, para hacer entonces, musicalizar los salmos y los textos de todas las misas del año. Y Pedro le dice, bueno, yo trabajo en un interloquio con las monjas de San Juan, pero yo puedo estar aquí a la una de la tarde y te voy a adaptar a cinco. Perfecto. Te pusieron el fondo muy bien. ¿Y qué pasó? Que Pedro se sopló los 150 salmos, los tradujo al puertorriqueño. Esa fue su primera, su segunda, porque este está en la misa, pero te voy a decir su tercera, hazaña, porque, él decía con razón, y tú sabes que eso es así, que tú estás leyendo, y ustedes sabéis lo que pasaba, y se revolvó, ¿verdad? Pues eso no era aquí. ¿Y cómo entonces tú vas a darle una raíz? de folclórica, pues está cantando de esa manera. Así que lo primero que él ponció fue eso. Y como los salmos es el espina de la liturgia, realmente, pues, cogió los 150 salmos, y de un tirón los tradujo al puertorriqueño. Dice él, pero ya antes, antes de eso, había ideado, compuesto ocho tonos para que se cantaran los salmos como se cantan en las liturgias grandes. a lo largo de la historia de la iglesia. Y entonces, pues naturalmente, parte de su trabajo fue enseñarle a las monjas a cantar, porque cada cual cantaba en su casa como cuando estaba en el baño, pero tú no puedes cantar así cuando estás cantando una liturgia en la iglesia. Así que esa fue otra parte del trabajo de Pedro. Ya tú sabes que era un tirano. Ok, pero entonces, si yo entiendo bien, tú me estás diciendo que tu acercamiento al folclor llegó a través de la liturgia y a través de esa encomienda que le dan a Pedro y esa feliz coincidencia con el concilio, ¿verdad? Y para los tiempos de Navidad hacían las misas aquellas cantadas que todavía perduran y uno no sabe que se está educando en lo de uno, pero yo soy Vicentillo que vengo a cantar. Eso no es latín, eso no es canto llano, eso es Puerto Rico, eso es de aquí, de la tierra, y así alegría, etcétera, todas esas cosas. Eso va formando, uno no se da cuenta que se está formando, pero sí va siendo una marquita, una marquita, una marquita. Cuando sucedió lo del concilio, a mí personalmente me encanta el latín, me encanta el gregoriano, porque cuando yo estudié el latín en high school tuve la suerte que cuando yo estuve en high school pusieron en mi segundo año las clases de latín y lo escogí porque entonces saben mucho los idiomas. Así que para mí rezar en latín no me era difícil, pero eso no era rezar en puertorriqueño. Y Pedro tuvo la capacidad, la bendición, vamos, de ser la persona que hizo eso. No fue lo único. Hubo unos cuantos sacerdotes que también lo hicieron y no sacerdotes, pero él lo hizo para toda la liturgia de todos los días a toda hora y eso es su mérito. Ok, pero entonces eso fueron composiciones de Pedro, pero Pedro también hizo investigación. Vamos aquí, vamos a hacer un paréntesis para incluir a Rubén un momento que nos está ayudando aquí un momento, seguro que sí. es un mediador. Entonces, la manda a estudiar Estados Unidos un curso y cuando viene viene enferma y entonces está cogiendo una clase uno con un doctor, con un psiquiatra. Entonces, pues, ahí sale del convento y se va a trabajar con Pedro y ahí es que se juntan porque en ese era cuando cuando este Lleve Falcón había formado ese estudio, entonces se pusieron en Pedro y se fueron a vivir por seis meses en Vivian, pero el estudio era en Morovis y ahí fue que hicieron el estudio de la décima.